El Instituto Federal de Telecomunicaciones Vino a México a invertir por la reforma de telecomunicaciones Y hoy vemos que estas medidas que estaban en la reforma de telecomunicaciones Pues están cambiando Y nos preocupa porque afecta a los consumidores Y afecta al usuario final principalmente A ver, aquí se han dicho, primero fue un fallo de la Corte, ¿no? Primero fue un fallo de la Corte Y la Corte lo que dice es que IFETEL no tenía las facultades Para definir una tarifa de interconexión Que las facultades eran del Instituto Federal de Telecomunicaciones Empoderando al Instituto y diciendo que obviamente es un órgano independiente y autónomo Entonces el Instituto decide fijar ahora la tarifa de interconexión Por la sentencia de la Corte Y en vez de mantener la tarifa cero Utilizan lo que se llama un modelo de costos Y se cambia la tarifa La tarifa cero era importantísima en la industria Y como viste hubo desplegados no solo de IT&T Sino de más de 23 empresas Que estuvimos pidiendo que el Instituto tomara una decisión de política pública Y continuáramos con esta tarifa cero de interconexión Te voy a explicar por qué Porque esta tarifa ha permitido que en los últimos dos años Hayan bajado 40% los planes para los usuarios A partir de esta tarifa y de esta reforma Ya no hay roaming Ya no hay larga distancia Todo esto cambió Y se han visto beneficiados millones y millones de mexicanos en el país Para darte una idea Ha sido de tal beneficio para los usuarios Que antes que los servicios de voz Las llamadas Se han incrementado Del 2015 de 37 mil millones de llamadas de voz Al 2017 64 mil millones de llamadas de voz Casi el doble Casi el doble Y son datos del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones Entonces como han bajado las tarifas La gente que antes no tenía posibilidad de tener un teléfono celular De hacer una llamada Hoy lo puede hacer Mira, otro ejemplo Antes un minuto de una llamada de voz Costaba casi 3 pesos Hoy con una tarjeta de prepago de 30 pesos Tienes llamadas ilimitadas Esos planes ilimitados En parte se dieron por esta tarifa Con una tarjeta de 30 pesos Tienes llamadas ilimitadas Llamadas ilimitadas de voz Entonces el usuario final Se ha visto muy beneficiado Y eso es lo que nos importa muchísimo Todos estos beneficios Siguen estando en el mercado para los usuarios Pero nuestro mercado Sigue teniendo el mismo monopolio Un monopolio que tiene 73 millones de usuarios AT&T ha crecido mucho en el país Pero apenas alcanzamos 13.8 millones de usuarios Y un monopolio con 73 millones de usuarios Se necesitaba tener estas medidas Para poder cambiar la concentración del mercado Y esto lamentablemente todavía no ha podido cambiar Y por lo visto no va a cambiar Pues estas medidas eran para eso Para cambiarlo Porque las medidas Están Son medidas temporales En tanto que el monopolio baja Al 50% del mercado Hay competencia efectiva Y entonces ya se tienen que cambiar las medidas Pero bueno Los usuarios se han visto beneficiados Pero la concentración sigue siendo la misma Y esto nos preocupa a muchos ¿Y por qué les preocupa? Porque estas medidas Hacían que se rompiera Lo que se llama el efecto club Las tarifas de interconexión No se trata de utilizar la infraestructura De otros operadores Las tarifas de interconexión son Que yo por ejemplo Mis usuarios de AT&T Cuando quieren hablar a los usuarios del monopolio Se tiene que terminar allí la llamada Y viceversa Cuando llaman de otra red A mi red Yo aquí termino la llamada Y ahí se origina una tarifa de interconexión Pero yo tengo una red propia Una red a la que le estoy invirtiendo 7400 millones de dólares De AT&T Tengo mi propia infraestructura Mi propia red Y esta red alcanza ya Con 4G LTE A 90 millones de mexicanos Yo no tengo redes 2G Ni 3G Sino todo es 4G LTE Y entonces esto permite Que nuestros usuarios tengan acceso a datos Tengan acceso a voz Y a todos estos planes que teníamos Bueno pero yo también Telmex ha dicho Telcel Perdón O América Móvil Ha dicho No sin cierta razón Es que Quieren usar mis instalaciones Mi infraestructura Sin pagar nada Yo le metí dinero Para construir esta infraestructura Y la quiero usar gratis No la infraestructura no es gratis Para todo se paga una renta No hay infraestructura gratis Lo que si hay Es lo que se llama Esto que tu dices La compartición de infraestructura Que puede ser Compartir antenas Compartir sitios Pero cada quien paga Su parte de la antena Imagínate como sería El paisaje urbano Si todos tuviéramos Miles y miles y miles de antenas Pero nosotros hemos invertido Estos 3 mil millones de dólares En esta red Únicamente para los usuarios De AT&T 4G LTE Y no solo hemos invertido ahí Estamos haciendo un proyecto En el metro Donde los casi 6 millones De usuarios Que utilizan Todos los días el metro Van a poder tener Wifi Internet gratis En el metro En todo el metro de la ciudad Si Es un proyecto a 3 años Y vamos Tenemos Unos ingenieros mexicanos Maravillosos Que han estado trabajando A 30 metros Bajo tierra Para poder tener La instalación del metro Lista para todos los ¿Cómo es meterle una red Por subterránea? Subterránea Sí Es como una maravilla De ingeniería No, eso sí Porque si a veces Es una bronca Hablar a ras de tierra Imagínate en el metro Pues en eso estamos trabajando Y ya Ya va a estar lista La primera línea Ya la vamos a A inaugurar Y entonces Todo mundo Te digo Los casi 6 millones De usuarios diarios del metro Van a poder tener acceso A internet Y a wifi Todos los días Ahora dime una cosa Estoy hablando con Cristiano Luis de Velasco Vicepresidente Asuntos externos De AT&T Ustedes Escuché que alguien dijo Seguramente AT&T Bajo estas reglas Y se retiraría de México ¿Es cierto? De ninguna manera Nosotros estamos aquí Para competir Nosotros estamos aquí Para en el mercado mexicano Comprometidos con los mexicanos Y por eso estamos Haciendo esta red En el metro Y por eso también Hemos firmado Acuerdos Con la Con la PGR De alerta Amber Para encontrar Niños y menores desaparecidos Hemos encontrado Más de Más de 130 niños A través de mensajes Hemos firmado Acuerdos Con Conagua Donde este año Hemos mandado Más de 3 millones De mensajes A la gente Que está En lugares Donde hay fenómenos Hidrometeorológicos Para que sepan Dónde están Los albergues Qué hacer Hacia dónde Moverse Nuestro compromiso Con el país Es total Con el sector De las telecomunicaciones Es total Y seguiremos invirtiendo Ahora en el caso De la renegociación Del TLC Cristina Ruiz de Velasco Por primera vez Bueno Van a Van a agregar Un capítulo Que cuando se negoció El original En 1983 No existía Vamos No como hoy Por supuesto Ni de lejos Las telecomunicaciones Confían en ello En este tema Pues el gobierno mexicano Está trabajando Fuertemente En el TLC Sabemos Bueno Que Quién sabe Qué vaya a pasar Nosotros confiamos En el gobierno Y confiamos En la autoridad Y bueno Estamos aquí Invirtiendo Y compitiendo Yo supongo Que ATLT Está en este cuarto De al lado global ¿No? De empresas globales Sí, por supuesto Estamos en el cuarto De al lado En el cuarto de al lado En todas Las negociaciones Y muy atentos A la negociación Bien, entonces ¿Cómo va a afectar A las personas Que llaman por teléfono La eliminación De la tarifa Pues a las personas Veremos Una vez que ya Se haya publicado En el diario oficial Lo vamos a analizar Con mucho cuidado Si nos preocupa Esta decisión Del Instituto Federal De Telecomunicaciones Pero confiamos En que van a continuar Trabajando Por la reforma Y por los usuarios Entra en vigor El 1 de enero ¿No? Entra en vigor El 1 de enero Bien, pues vamos a ver Qué es lo que pasa Cristina, gracias por venir Al contrario Muchas gracias a ti Y a todos Entonces El mensaje es que AT&T no se va De ninguna manera Aquí estamos para competir Muy bien Gracias Cristina Ruiz de Velasco Vicepresidenta Asuntos Externos de AT&T